chan 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 muy bien gente yo sé que no va a haber mucha gente ahorita en este en vivo miren, bueno no sé quién se está uniendo oh, se unieron más hola gente maravillosa ah mira se unió Carla, muy bien vamos a invitar a Carla Carla chan 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 sí, pero creo que no más largo no, pero están llegando como que, no, no, nos tocó cámbianos de salón y todos vamos corriendo para el salón no, 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 fue como salir mirar, oh, no vino el profe de la otra clase, vamos tenemos bueno, me voy a pasar aquí unos minutitos del tiempo mira, hay más gente te propongo lo siguiente Carla, si tú lo haces que tú eres la propia va Macu de nuevo ahí está Macu de nuevo Ciania Sara en Sexy Bonsai y Sierra Pedro Felipe Sepulveda ok otra cosa vamos a ir para los que vieron el anterior inicio espera, espera dime te lo vamos a pedir a la gente que nos dé los elementos porque ya se nos perdió la conversación anterior entonces la intención es un refrán para que las las bañanas entonces cada uno tiene 45 segundos tú tienes el reloj para tomar el tiempo Ram sí ustedes alcanzan a escuchar lo que dice Carla bueno Carla si quieres yo les explico que es un pilo a los que no saben estate atenta a que a que escriban ahí el personaje bueno a los 12 que ingresaron personaje intención lugar objeto un personaje cualquiera una intención que puede ser un refrán un lugar que no tengan relación como lugar cancha de fútbol objeto balón preferible que no tengan mucha relación y por de hecho es más complejo armar algo cuando tienen mucha relación sí y para los improvisadores un pilo es un cuento que van a un cuento que van a crear pero un cuento que tiene como personaje un personaje que vamos a decir acá una intención que es básicamente lo que nos enseña la historia como las historias de moralejas pues la la moraleja de esta historia va a ser la intención que aquí vamos a decirles que tiene que ser explícita no 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 decir así como que terminó la historia y implícitamente queríamos decir no tienen que decir por ejemplo la intención pasada era ser el huevo no el huevo el lugar el lugar es el lugar donde va a estar enmarcada la historia podemos llegar a ese lugar o la historia puede ocurrir allí y el objeto es un objeto que tiene que aparecer en la historia un objeto que puede ayudar o aparecer o hacer un cameo y ver el objeto sí Ram ¿puedo mencionar algo? usted puede hacer lo que quiera ok les cuento no sé si recuerdan cuando uno estaba en el colegio en mis tiempos en el colegio teníamos que hacer algo que se llamaba análisis literario ¿sí están oyendo bien? no más o menos yo les voy a sí sí más o menos sí entonces había algo que debíamos hacer que se llamaba análisis literario acá lo hacíamos con con el formato de doña Lucila González de Chávez que era pues sí no y es una señora pues que ha sido toda una intelectual que ha tenido mucho que ver con todo el tema del lenguaje acá en la ciudad de Medellín y cuando uno tenía que hacer eso entonces tenía que analizar el cuento entonces ¿cuáles son los personajes de la historia? ¿cuáles son los lugares en los que se desarrolla la historia? ¿qué buscan los personajes? ¿cuáles son los objetos que usan? tal cual el tiempo en el que se desarrolla la historia el tipo de trama que tiene todo eso el pilo es un análisis literario al revés entonces no tengo un cuento para un literario análisis sino que ya me dieron el análisis hecho para que yo crea un cuento a partir de él y esa idea perdón profesor también me ayudó me ayudó mucho a aclarar el tema del del pilo bueno ¿todo se entendieron? listo entonces me faltó el elemento me dieron un refrán auxilio socorro 20 personas que están ahí conectadas 22 personas que están conectadas esto fue pasarme de tiempo como por variar y vamos a jugar a un pilo que es uno de los ejercicios de improvisación muy bien un ejercicio de improvisación que tenemos los narradores va a ocurrir lo siguiente ah bueno Carla dinos ¿cuáles son los? Carla allá en estudio díganos ¿cuáles son los elementos? ok personaje Shakira Trump ah esto ya me recuerda alguien intención personaje es Shakira Trump intención ojos que no ven corazón que no sienten la intención es ojos que no ven corazón que no sienten lugar una muroa es una muroa el lugar es una muroa y el objeto muela lo que tú quieras es una muela la muroa es ese lugar especial que tú decidirás ya sabes que es el lugar que tú es el lugar que tú quieres que sea si alguien lo sabe eres tú listo el lugar del que están hechos del que se componen los sueños Shakira Trump ojos que no ven corazón que no siente una muroa muela el objeto es muela listos todos no inicia así inicia María José sigue Siania luego Sara luego Toño y luego termina Pedro Felipe Sepulveda listo 3 2 lo que pasa es a moto 1 ya está lo que muy pocas personas saben es que Shakira de hecho es una de las hijas ilegítimas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump pues me siento que estaba en uno de los mesores cuando fue durante la presidencia de Trump que es lo que él hace y mientras no estaba viendo su papá golpeó mal una pelota porque bueno pues no es muy bueno jugando ahí y justo le pegó aquí en la hija entonces tuvieron que ir corriendo a la muroa se fueron ahí en la juventura cambio se fueron ahí así con urgencia rapidísimo porque a ella le está doliendo demasiado y ahí en la muroa se empezaron a revisar y resulta que no fueron sino ni uno ni dos ni tres dientes que se le cayeron y ella estaba toda preocupada porque vivía de su imagen y estaba que le gritaba a su papá que como así que como era posible que por su culpa no iba a estar lista para la sesión de fotos del fin de semana que qué le pasa y el papá tranquila para eso tenemos plata para eso soy el presidente y voy a hacerte que te pongan dientes nuevos y si quieres te oro no me importa entonces estaban hablando con el doctor y él les dijo que si era posible que solo decidieran de cuánto cuánto estaban dispuestos a pagarme por hacer un trabajo tan rápido y Trump para para que su hija estuviera feliz cambio contenta entonces este médico ah bueno o sea Trump dice que sí que lo que sea la plata que tenga que dar el médico le dice bueno entonces para esto nos vamos a ir a un lugar en esa mimuroa que es un poco astral y no sé qué más cosas y en este lugar yo le voy a arreglar los dientes a su hija porque ahí tenemos objetos mágicos que van a ser todos únicos que van a ser posible que su hija tenga los dientes más más que nos quedan cambio 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 a lo cual en la murada dando este viaje astral dándose cuenta de todas las percepciones místicas que traía esto a sus vidas se dieron cuenta que el dolor físico de esa muela no podía tirarse con la simple cirugía o con las muelas poniendo sino que tenían que cerrar sus ojos y abrir el tercer ojo para que sus cuerpos trascendieran de aquella forma física más allá del espacio tiempo lugar papas fritas y pantallas de su computador cambio todo es la percepción de cerrar los ojos y no sentir nada cuando cerraba los ojos sentía el dolor porque como es que no ven el corazón que lo siento y termínalo entonces al utilizar esta pequeña práctica se dio cuenta que no solo el dolor de la muerte se había ido sino también todos los dolores que habían en este plano terrenal todos los dolores del cuerpo, del alma, de la mente todos estos sentimientos de angustia y de culpa se empezaron a desaparecer uno a uno y ya está un aplauso para todos genial bienvenido a este Midnight Gospel más o menos voy a mutearlos porque ya hay que acabar de hecho voy a cortar ahí porque ya tenemos que acabar ya está los quiero a todos los que estuvieron ahí muchas gracias Carla te quiero mucho Pedro ¿cómo estás? nos pasamos como 15 minutos muchas gracias no lo vuelvo a hacer cuídense mucho lávense las manos y nos vemos en una próxima nada todas las 15 personas 16 personas bueno 15 porque una eres tú cada 14 ya es muy igual que se unieron en este live para terminar esta clase en vivo es un poco así normalmente de hecho es muy así en mis clases normalmente hay una estructura y en la marcha todo vale ver de eso se trata la improvisación tenemos una estructura y en la marcha ajustamos y fluimos muy bien porque la improvisación hace parte de la vida recuerda ajustate así como en tiempos de pandemia reinventate ajustate ajustate a la vida muy bien los quiero mucho a todos muchas gracias a los chicos de Alcuma que estuvieron participando los quiero muchísimo lo saben a Toñito que estuvo participando muchas gracias por participar Carla tú sabes que mi amor por ti es estratosférico y kilométrico y ya está te quiero gracias por entender mi referencia te quiero beso para todos y recuérdenlo a las 5 creo o a las 3 bueno no acuerdo está el en vivo ahí en en este Instagram está la información de del en vivo de Jinger Epuj que es el grupo de Salsa se lo recomiendo también va a ser taller clase abierta de Salsa para los que no saben esa mujer es maravillosa que es Susana y Susi y el viernes gran concierto javeriano en esta que es nuestra semana javeriana con los frijoles haciéndose de fondo los dejo muchas gracias gracias Carla y otra oportunidad jóvenes nos veremos pronto aguanten con los frijoles Gracias.